Para sumar esfuerzos en beneficio de la seguridad de los vecinos de Santa Lucía del Camino, el presidente de la asociación civil Cuatro Redes con Mujeres Hay Economía, Dante Montaño Montero, invitó a la ciudadanía a participar en la campaña Ayúdanos en la colecta. El objetivo es recaudar 25 mil pesos que servirán para rehabilitar el puente que comunica a las colonias Fernando Gómez Sandoval y Aquiles Cerdán de Santa Lucía del Camino. Dante Montaño Montero invitó a las y los oaxaqueños para que apoyen esta iniciativa que beneficiará a los habitantes de este municipio, ya que el puente representa un peligro para los niños, jóvenes y adultos que diariamente tienen que atravesarlo. Tenemos que hacer una participación ciudadana más responsable, que me decían mis vecinos que por qué no lo construía yo si en un momento dado tenía alguna aspiración, pero yo creo que quien vea esta situación de atender las necesidades de nuestros vecinos como un negocio en el que le tengan que invertir porque saben que en un momento dado van a tener utilidades, pues que dejen de ver la política como ese tipo de posibilidad de hacer negocio, que la política nos permite entre todos organizarnos y poder resolver las situaciones que urjan a nuestros pueblos. Aseguró que ante la falta de atención por parte de la autoridad municipal para construir la barrera de protección en el puente como asociación, acordaron solicitar ayuda a los habitantes para llevar a cabo esta necesaria obra. Además de esta iniciativa, dijo que analiza otros proyectos que demandan los habitantes de Santa Lucía del Camino. La colecta se llevará a cabo durante 15 días con dos alcancías, una en manos de los vecinos de la colonia Aquiles Cerdán y una más en las oficinas de la Asociación Civil ubicadas en Calicanto 102, Colonia Bosque Norte. Con imágenes de Juan Carlos Chiñas para MBM Televisión, Liliana Velasco.